Estas barritas, a ver, vamos a ver qué tienen. Las tengo y van a quedar mucho mejor. Coloco mantequilla en la lumbre a que se funda. Y mientras eso sucede, podemos poner harina de trigo, harina integral, polvo para hornear, bicarbonato, avena, estas hojuelas de arroz integral, coco y revuelo. Ya que lo fundí, agrego azúcar, miel, mezclando para que no se nos vaya a caramelizar hasta que el azúcar se funda por completo, la miel se integre y tengamos listísima esta parte de la mezcla para incorporarlo a todos los ingredientes secos. Revolvemos. Y las llevamos a un horno precalentado, 180 grados, hasta que estén doraditas. 20 minutitos de horno y lo dejamos enfriar para empezar a recortar las barritas, cuadritos o lo que a ti te guste. Ay, espero que te hayan gustado muchísimo estas barritas y por supuesto que te animes a hacerla. Así que reto más que cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias, gente!